¿Qué es la ubicación de los medios de comunicación? El triunfo que se está expandiendo hacia pendientes inestables. El año pasado, en enero, cuando hubo lluvia, hubo un derrumbe y varias rocas grandes cayeron encima de los techos. En caso de un terremoto, esto va a ser masivo, así que esa es la gente que hay que prender. También, ayer los medios de comunicación han dado a conocer que en Cerro Corvina y en la parte de atrás hay arena eólica. Bueno, en esos sitios hay que concluir con especial cuidado. Yo diría lo siguiente es que sí hemos desarrollado tecnologías, por ejemplo, la Armenia confinada, que puede proteger a esas personas. Los que están en pendientes inestables, eso es muy difícil, pero los que están en terrenos más o menos planos, se les puede reforzar y darle seguridad a esa gente para que cuiden lo más preciado que Dios les ha dado, que es la vida. Yo creo que eso está muy bien, que limpien el cauce y que la gente no tire basura, evita que el río se congestione, no solamente contamina, sino en muchos casos en la cuenca baja. Hay inundaciones como ocurrió en el verano del año 98 y antes también. Yo creo que hay algo que la naturaleza nos ha ido enseñando. Los que vivimos en Lima sabemos que en cada terremoto que ha habido en Lima, mientras que en la Molina ha sido grado 9 de intensidad, se han caído construcciones modernas. En el Valle del Rima, donde hay casa de adobe con buen suelo, pues ahí están. Son construcciones centenarias. Yo creo que el Estado debe orientar hacia dónde deben, deben expandirse las ciudades. Como dice Miguel Romero y también el doctor Jorge Zaraos, que no debemos permitir que las invasiones sean lo que expandan las ciudades, porque ellos lo único que interesa a los traficantes de terreno es su propio provecho, sin importarle la vida a la gente. Así que en general, repito, hay que expandir las ciudades, tal como dice el programa de Ciudad Sostenible, hacia sectores con peligro natural bajo o medio.